Las convicciones son más fuertes. Con estas palabras, los dirigentes estudiantiles resumieron la nueva jornada de movilizaciones durante el Paro Nacional por la Educación realizado este jueves. De acuerdo a la CONFECH, la participación en Santiago superó las 150.000 personas. La marcha comenzó por Alameda desde Estación Central, en un trazado autorizado por la Intendencia, que una vez más dejó fuera la Plaza Italia y buena parte del casco histórico del centro. En la calle se notaba, junto a secundarios y universitarios, gran presencia de apoderados, sindicatos y otros movimientos sociales agrupados en Democracia para Chile, que previamente habían anunciado su adhesión a la movilización. Al llegar a los héroes, a la columna fue desviada hacia el sur hasta calle Santa Isabel para desembocar en el Parque Almagro. El acto central contó con la presencia de varios artistas, como Nano Stern, la sonora tocornal y un conjunto de música tradicional mapuche. a la ciudad de Estación Central, ¡Gracias! 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 En el cierre sólo hablaron los estudiantes. Estaban presentes varias federaciones de universidades privadas y centros técnico-profesionales, tales como la Universidad Central, Alberto Hurtado y Diego Portales, además de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la CONFECH. Los dirigentes hicieron una positiva evaluación de la jornada y rechazaron que exista un quiebre al interior del movimiento social por la educación. Porque no puede ser que haya gente que trabaje día y noche, gente sobreexplotada para poder pagar la educación de sus hijos. Eso no puede ser. Y por eso estamos acá. Tenemos que seguir a todos con fuerza, ánimo, garra y que demostrémosle a la gente que el movimiento no se hace en una marcha solamente, sino que se hace con convicciones. Y tenemos que demostrar que nuestras convicciones son lo suficientemente fuertes para llegar a la victoria. Compañeros técnicos profesionales, hemos estado en la lucha técnico-profesional, los IP, los CFT, estamos en la lucha de estudiantes. Vamos a lograr que el futuro de Chile seamos los trabajadores de Chile. Tenemos que ver el cobre, las renovaciones de los recursos chilenos. Eso es nuestro fuerte técnico-profesional, una industrialización del país. Ahora que el gobierno no haga hoy dos sordos a nuestras demandas, el plan salvemos el año, una gran mentira para nosotros. Terminamos con título humanista después de estudiar cuatro años en la especialidad. Eso es imposible. No lo podemos dejar. Tenemos que seguir en la lucha los técnicos profesionales. Los huallistas, sigan fuertes. Compañeros, compañeras, claramente hoy día le hemos tapado la boca a este gobierno. Este gobierno que dice que estamos cansados y desgastados. Nosotros le decimos, tenemos este parque lleno, lleno de convicción y lleno de alegría. Claramente, compañeros, hemos demostrado en Chile entero que tenemos un movimiento fortalecido y un movimiento que desde la mayoría exige un cambio en la educación chilena. Un cambio que quiere educación pública, de calidad y que sobre todas las cosas sea gratuita. Es por eso, compañeros, debemos seguir trabajando una lucha que va a ser larga. Pero como dicen, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Mucha fuerza, compañeros, ya cambiar Chile! Buenas tardes, compañeros y compañeras. La verdad es que esta convocatoria ha superado todas las expectativas. La verdad es que vemos unidos tanto a los secundarios, a los estudiantes universitarios, de centros de formación técnica, IP, trabajadores, gente que nos apoya desde la cultura, desde las artes, las familias completas. Y la verdad es que esa es la unión que necesitamos porque hoy día hay que demostrarle que no solamente se trata de un sector el que está buscando esta reforma. No se trata de los sobri y de los guisados, ni como el gobierno quiere tender esta campaña del terror. Acá es la mayoría de Chile la que quiere volcarse en pos de la educación pública, de calidad y financiada por el Estado. Así que acá, compañeros, un saludo para todos ustedes, un saludo para todos los chilenos que están a lo largo del país y que lamentablemente no tienen las cámaras en sus regiones por el centralismo de los medios. Así que un saludo a todo el país y la verdad es que mandar toda la fuerza porque este movimiento hay que proyectarlo, hay que proyectarlo ante un gobierno que presiona, que juega con la presión de las becas de los más vulnerables y eso no lo podemos tolerar. Acá la convicción es más grande y tenemos que proyectarlo a largo plazo así que un saludo a todos ustedes y muchas gracias. Compañeros y compañeras, quiero darle una información importante. La marcha todavía no termina. Somos más de 180.000 los estudiantes, trabajadores, pobladores los que estamos acá presentes. Y antes de saludarlos a ustedes, quiero dar un saludo especial a la agrupación de sordos que nos acompañan y nos han estado acompañando en las últimas convocatorias. El aplauso que ellos hacen es así. Yo les invito a aplaudir así. Bien. Ellos también viven la exclusión. A lo mejor no todos de ellos serán pobres pero también son excluidos del sistema educacional y los pocos que logran ingresar no logran permanecer o egresar de la educación superior. Ellos también viven las contradicciones de este modelo. Señalar que hoy día hemos recuperado las calles no para destruirlas sino que aprovechar este espacio para construir algo nuevo que a la fuerza de la razón nos va a permitir avanzar en la recuperación de la educación pública, democrática, gratuita y de calidad. Una lucha que es lenta, que es larga, pero es la única lucha que nos permite avanzar con la cabeza en alto y de manera digna, enfrentando a los ladrones de cuello y corbate siempre que hablan de democracia pero sus palabras no son más que cadena. Esa clase política que se llena la boca diciendo que nuestras demandas son compartidas, que comparten la aspiración en la construcción de un modelo de educación distinto. Mentira. Ellos no creen en la educación pública. Ellos no quieren terminar con el endeudamiento. Ellos no quieren terminar con el lucro y el negocio en la educación. Ellos no creen tampoco en una verdadera calidad. Nosotros sí. Y este movimiento va a construir con sus propias manos un verdadero modelo educacional público para todos, de calidad, gratuito y que permita la real integración de nuestro pueblo. Hacia las 2 de la tarde se registraron algunos incidentes en calles próximas al Parque Almagro que derivaron luego en represión por parte de carabineros quienes dispersaron a la multitud con gases y agua cuando la masiva movilización finalizaba pacíficamente. ¡Estamos en paz, señor carabineros! ¡Muchas, no nos dejemos provocar! ¡Que no nos provoquen, compañeros! ¡Este acto se ha manifestado de forma pacífica! ¡La movilización estudiantil ha sido masiva, pacífica! ¡Estamos aquí reunidos y ellos nos están provocando! ¡No dejemos que este movimiento se empañe por actos provocativos de la policía! ¡Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinoche! ¡Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinoche! ¡Y va a caer, la educación de Pinoche! Compañeros, les pedimos que se retiren de forma ordenada. ¡Hemos llegado al final de este acto, de esta movilización maravillosa que ha reunido a más de 180.000 personas en las calles! ¡No hemos tomado la alameda nuevamente! ¡Hemos caminado por esa alameda libre a pesar de que el gobierno durante todo este tiempo nos ha estado regando ese permiso! Tratemos de hacer el quítelo con islas e irnos pacíficamente como lo hemos hecho durante toda esta manifestación. Les pedimos que se retiren de forma tranquila. Agradecemos la participación de la cultura y de los artistas que nos acompañaron en este escenario, de las organizaciones sociales presentes, la CONFIT, la Comisión de Ética contra la Tortura, la Fundación José Domingo Caña, la Asociación de Abogados de Buenos Aires también nos manda un saludo. ¡Allá están tirando bombas! ¡Londres 38! La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Desocupados Políticos, la Prensa Gráfica Callejera. ¡Muchas gracias! ¡Tenemos en paz! ¡Es muy difícil irse en paz en estas condiciones! ¡No nos deseamos provocar, no caigamos en sus juegos! ¡No tenemos más carabineros provocando a nuestras movilizaciones! ¡La próxima convocatoria es el jueves 29! ¡Un paro nacional convocado por todas las organizaciones sociales! ¡Porque la educación y la lucha por la educación tiene más vida que nunca! ¡El gobierno ya no tiene más argumentos! ¡Compañeros, por favor, retirémonos de forma ordenada, tranquila, porque esta movilización lleva su fin! ¡No se va a detener! ¡Está bien, compañeros! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Hasta siempre! ¡Y retírense de forma ordenada! ¡Suscríbete al canal!